A través de las redes sociales rápidamente ha ocurrido el rumor de que existe un nuevo romance que le ha quitado las penas del reciente amargo juicio contra su expareja Amber Heard. Ante esto revelan quién es la supuesta nueva novia de Johnny Depp y causa escándalo. Según detalla la revista Hola el romance que ahora vive Johnny, si surgió en la corte, pero sería con la abogada que le representó en el juicio de Reino Unido contra el medio The Sun, con la que finalmente el actor perdió y que a pesar de que no salieron las cosas como esperaban, surgió el amor entre él y su defensora Joelle Rich. Tienen una química increíble, asegurada una fuente cercana aunque según People no se trata de nada serio. Cuando Johnny Depp y Joelle Rich se conocieron ella estaba casada, pero actualmente se encuentra en proceso de divorcio. Joelle es abogada en expertos de casos relacionados con la reputación y trabaja específicamente con víctimas de alegaciones falsas y difamatorias en publicaciones en papel y digital, según Hola. Además tiene experiencia en proteger la vida privada de sus clientes de la atención mediática o de intrusiones no deseadas. De hecho su buffet trabajó con Meghan Markle en la demanda contra el Daily Mail el año pasado. Al igual que el actor Joelle tiene hijos y vive en Reino Unido, y ella le acompañó para darle su apoyo durante el juicio contra Amber Heard en Virginia. Durante ese proceso judicial, los seguidores del actor señalaron un posible romance con Camil Vázquez, algo que la letrada negó y acusó de que se trataba de un rumor sexista. Por más de cuarenta años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com, ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos, ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con ocho millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de doce millones de seguidores en redes sociales. Dieciséis premios Emmys en apenas tres años. Y en este dos mil veintidós traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer Festival de Música Latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales. Mundo.